Vecinos y vecinas de la comuna de Los Filos, en los últimos días nuestra comuna fue afectada por un fuerte temporal de viento de 120 kilómetros por hora y lluvias intensas que superaron los 100 milímetros de agua caída, algo que no ocurría desde los años 40 en nuestra zona. Nosotros el día jueves al enterarnos del fuerte temporal que se venía a este sector a través de la información que poseía la Capitanía de Puerto, fuimos los primeros en reaccionar como municipio a través de nuestro Departamento de Emergencia, llamando a un Comité Operativo de Emergencia, COE, para realizar una reunión urgente en el Salón Municipal. El COE estuvo integrado por diferentes estamentos de nuestra comuna, como la Armada, Carabineros, PDI, Bomberos, Defensa Civil, Minera Los Pelambres, Dirección Regional de la Seremia de Salud y Personal Municipal. Desde la primera reunión del COE se tomaron las distintas medidas para enfrentar la situación. Una de estas fue avisar a nuestros vecinos para que comenzaran a prepararse con medidas preventivas básicas para enfrentar la situación, como por ejemplo la limpieza de canaletas de agua y verificar el estado de los alcantarillados de su sector. También se prepararon cuadrillas municipales para reaccionar ante las posibles emergencias que podían suceder. Se habilitó un número telefónico de emergencia para que atendiera los llamados de los vecinos durante las 24 horas. Se contrató un servicio de perifoneo para que transitara por las calles de Los Vilos, Pichidangui y alrededores, alertando a los vecinos del temporal. Además, se enviaron comunicados de prensa, que fueron difundidos por los medios de comunicación de la comuna y por redes sociales. La idea es que todos estuvieran informados de la situación que aconteciera. Llegó el temporal a nuestra zona y comenzó a operar el plan de emergencia que teníamos previsto. Hubo un momento que el 90% del personal que trabaja en la municipalidad estuvo en las calles atendiendo las emergencias de la gente. Se atendieron más de un centenar de problemas. Los principales fueron voladuras de techo, calles y casas anegadas, árboles caídos, letreros comerciales en el suelo y algunas alcantarillas que colapsaron por la presión del agua que tenía. Agradecemos a todo y cada uno de los trabajadores de la municipalidad por su entrega y compromiso. Bomberos, carabineros, PDI, la defensa civil y cuadrillas de empresas privadas estaban todos en la calle solucionando los problemas que ocasionaba el temporal. También hubo personal municipal en el sector rural, habilitando con maquinaria pesada los caminos a que se habían cortado producto de derrumbes. Hasta el momento, el sistema eléctrico ha vuelto hasta un 90%. Conafe sigue trabajando para devolver la luz a las viviendas afectadas. Desde el día domingo, estamos evaluando en terreno y entregando ayuda a las familias más necesitadas. Esta consiste en pizarreños, rollos de polietileno, cajas de mercadería, planchas de zinc, maderas, entre otros. Personal de Dideco estuvo haciendo encuesta en las casas más afectadas de los filos urbanos, como asimismo se desplegaron al sector rural de Apichidangui. Vecinos y vecinas, queremos agradecer a todos los que nos apoyaron en esta crisis, instancia que fortaleció una vez más los lazos entre el municipio y la comunidad, así también el espíritu solidario entre nuestros vecinos, uniformados y organizaciones sociales. No lo olviden nunca, nuestra comuna es lo más importante.